Hacer ganache de chocolate es muy fácil. En este caso tenemos la misma cantidad de chocolate con la misma cantidad de crema de leche. Para partirlo, ustedes sencillamente presionan las monedas. En este caso yo tengo el chocolate semi amargo así. Es el que me parece mejor, que pega mejor con todo. Si les gusta más dulce, compran chocolate con leche o si les gusta más fuerte, el chocolate amargo. Pero lo parten para que el proceso en el que se derrite el chocolate con la crema de leche sea mucho más fácil. Llevamos entonces el líquido al fuego y lo dejamos hasta que rompa el primer hervor o rebullan la mejor de vez en cuando para que el calor sea homogéneo. Cuando hierva entonces, ustedes retiran la crema de leche del fuego y comienzan a ponerla sobre el chocolate que tienen en otro tazón ya picado, ya partido. La ponen en chorrito y la distribuyen muy bien para que todo el chocolate vaya cogiendo la temperatura y se vaya derritiendo. No lo rebullan inmediatamente, por favor. Déjenlo reposar por lo menos unos 2 minutos o 3 minutos hasta que el chocolate asimile el calor. Toman un mezclador de varilla y comienzan a batir y ustedes no van a ver el resultado inmediatamente. Pero así es como empieza a homologarse el chocolate con la crema de leche. Y de pronto, como un milagro, sale una mancha negra o café oscura en el centro del batido. Mírenla. Ahí comienzan inmediatamente a incorporar todo lo que hay alrededor y continúan batiendo hasta que toda la mezcla tenga el mismo color. Queda deliciosa, cremosa y riquísima esta crema. El ganache de chocolate. Es una maravilla para postres, para hacer el brownie. Me refiero ahí al chocolate sólido, el amargo y el semi amargo, que es el que yo utilizo en mis brownies. Aquí tenemos el ganache, que es fantástico. Ustedes lo pueden llevar a la nevera y derretir las veces que quieran, con mucho cuidado con la temperatura. ¿Y cómo vamos a hacer para que se enfríe y para que nos quede listo para poner en un postre? Alistamos papel film o vinipel, lo pegamos a un lado del tazón donde tenemos el ganache y comenzamos bajando ese vinipel, pegándolo a la pared y a la superficie del ganache. ¿Para qué? Para que mientras se enfríe, no se le haga costra y no comience a endurecerse de afuera hacia adentro. Eso no le hace bien a la mezcla porque en el momento en que la vamos a usar se nos vuelve un problema y nos toca volver a batir, volver a derretir. Entonces, pegamos muy bien, miren acá, muy bien el papel film y dejamos el ganache reposar hasta que se enfríe y nos queda listo para usar. Bueno, ahí ya está, miren ustedes, está suavecito. Entonces, levantamos con cuidado el film y miren, miren esa suavidad, está listo. Si ustedes lo aplican en relleno y luego en cubierta y quieren que la cubierta les quede durita porque la van a transportar de un lado a otro, a la nevera. Y listo, aquí está, el delicioso ganache de chocolate. Disfruten, recuerden, cocina con gracia, sorprende entre comidas.